Zócalo Piedras Negras presenta Al menos cuatro choques se registraron en las últimas horas en Piedras Negras. Un conductor provocó una carambola a la altura de la rotonda del avión. Una mujer resultó lesionada durante un encontronazo en la colonia Mundo Nuevo. Juan Pablo N., quien conducía ebrio, impactó su unidad contra una luminaria. Notarios ya no se han visto involucrados en temas de crimen organizado. Desconoce municipio, estén cerradas nuevas instalaciones de la Casa del Migrante. Esta información y muchísima más a continuación en la segunda emisión de Telezócalo Dominical. Bienvenidos. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Las seis de la tarde con dos minutos. Estamos registrando en Piedras Negras una temperatura de 16 centígrados, 61 grados Fahrenheit. Vamos al pronóstico que nos dice que precisamente esa es la temperatura mínima que estaremos registrando esta noche y madrugada de lunes. El día de mañana va a subir todavía más el termómetro a 25 grados centígrados la temperatura, 77 grados Fahrenheit, la mínima igualito que el día de hoy. 16 grados centígrados, un día completamente nublado nuevamente. El martes esperamos un día parcialmente soleado con una temperatura máxima de 27 grados centígrados, la mínima en 17 centígrados. Se espera que el miércoles tengamos un día nublado y una temperatura máxima de 26 centígrados. Lo mismo para el próximo jueves que esperamos un día parcialmente soleado, aunque con la misma temperatura de 26 centígrados como máxima, la mínima en 18 y 16 grados centígrados respectivamente. Esto fue el pronóstico del clima. Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda emisión de Televisión Colónica. Los saludamos con muchísimo gusto y le agradecemos que nos acompañe en este espacio de información en el cual Paloma Vega y su servidor de Mundo Garza Lara le estaremos ofreciendo todo lo más importante en noticias generadas en las últimas horas. ¿Cómo estás, Paloma? Buenas tardes. Muy bien, compañero. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a las seis de la tarde con cuatro minutos a todos nuestros amigos que a esta hora están pendientes de la información. Les agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de todo este espacio de noticias porque tenemos mucha información que compartir. Por supuesto que sí, en la producción está Salvador Hernández y Emanuel Martínez. Por supuesto, también ahí está Gaby Vargas en el área de continuidad y en el soporte técnico el ingeniero Edgar Hernández Garibaldi. Todos nosotros trabajando para que usted esté bien informado. Vamos a presentarles de seguida todas las noticias más importantes, una serie de encontronazos que se han registrado en diversos puntos de la ciudad y también fuera de la mancha urbana. Ahorita le tendremos los detalles con nuestros compañeros con quienes estaremos haciendo contacto. Antes, como siempre, le invitamos a ver cómo están los puentes internacionales para que usted se dé una idea de los cruces fronterizos a esta hora de la tarde. El puente número uno. En este momento vamos a esperar a que haga el recorrido para que esté más clara la imagen. Está lleno, ¿eh? Así como estaba en la mañana, en la emisión de la mañana, así está igual el cruce de vehículos hacia Eagle Pass. Esto es debido a que la gente ya está circulando o haciendo, pues, sus compras o preparativos relacionados con la Navidad. Vamos a ver ahora la imagen del puente 2, el puente Coahuila 2000, este puente que ofrece la opción de cruzar directamente de la ruta fiscal, las carreteras, de la carretera 57, en este caso la Rivireña también. Bueno, pues, vemos que está prácticamente lleno también el puente 2, el puente Coahuila 2000. Mucha paciencia a los amigos automovilistas que se trasladan a la ciudad de Eagle Pass. Las seis de la tarde con seis minutos, 16 grados, la temperatura 61 grados Fahrenheit. Y bueno, tenemos muchísima información. Gracias a ustedes que se reportan con nosotros. Ya nos decía el centro de mensajes disponible para usted y también a quienes nos acompañan en Facebook. Estamos completamente en vivo en esta tarde. Con las seis de la tarde con seis minutos. Contamos también, por supuesto, con nuestras redes sociales. Las ponemos a disposición. Ya sabe que contamos con una cuenta de Facebook para que usted nos mande cualquier mensaje, duda, comentario, alguna sugerencia. Ahí aparece justamente nuestra plataforma. También contamos con una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, que es la que está apareciendo ahí en pantalla. Ahí dale like a Superchannel-12, la que decía es una cuenta de Instagram. Y por supuesto, nuestra página de Internet, para que usted nos mande un correo un poco más amplio, está también a su disposición. Las seis de la tarde con siete minutos. Seis con siete minutos y vamos ahora a la línea telefónica. Está nuestro compañero Armando Valdés. Nos escuchas. Buenas tardes, compañero. Sí, muy buenas tardes, Paloma Vega. Buenas tardes, segundo lugar. La audiencia de Radio Zócalo y Telezócalo Vespertino. Les voy a separarles a conocer que ayer, pues, con la lluvia, también se trató una lluvia, pero de accidentes viales. Y vamos a comenzar con información de un accidente vial registrado en lo que es, primeramente, en la rotonda de lo que es el vía del Carmen, donde un conductor que se desplazaba a velocidad inmoral impactó dos vehículos. El probable partícipe se desplazaba en el estado de edad. Se fue señalado como Miguel M., quien manejaba una unidad suburban. Impactó un vehículo para, posteriormente, darse a la fuga. Y chocó a otros más en Boulevard República y Armando Treviño en la rotonda conocida como el avión. En la colonia Villa del Carmen, además, hubo otros encontronazos. No se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales de consideración. Otro accidente vial, donde se registra, es en la colonia Mundo Nuevo, donde dos vehículos provocaron un accidente vial. Una mujer se resultó lesionada en ese accidente en la colonia Mundo Nuevo. Y se fue señalada como probable, pues, responsable a Miriam Calorina, 25 años, que manejaba una Pica Ford de reciente modelo. En este choque resultó afectado José Javier, de 18 años de edad, quien manejaba un automóvil trailer. Este fue en la calle de Manuel Acuño, Jicotenca, en la colonia Mundo Nuevo. La probable responsable, Miriam, iba sobre la calle Manuel Acuño y al llegar a Jicotenca, no respetó el señalamiento de alto y provocó que impactara el auto afectado, que circulaba por la calle Jicotenca en vía libre. En la que dio la colisión, pues, en la unidad, resultó impactarse contra un poste, la unidad de la probable responsable de este accidente vial. Asimismo, el Departamento de Seguridad y Prevención Municipal informa sobre un accidente registrado en el aislamiento Pérez Treviño, donde el conductor quedó semivolcado al impactar con lo que es la luminaria, bueno, eso es en la avenida López Mateos, pero el de allá lo provoca Juan Pablo, quien se conducía en estado de ebriedad sobre el aislamiento Pérez Treviño, derivado de estado inconveniente, impactó lo que es una luminaria y quedó semivolcado, la persona quedó detenida toda vez que se encontraba en estado de ebriedad. Otro accidente más es que estamos viendo esto en la pantalla, y se registró en lo que es la avenida López Mateos de Heróico Colegio Militar, cuando un conductor se impactó con otro vehículo al pasarse el alto, y esto derivó que, bueno, se registraron daños materiales de consideración en este accidente automovilístico. Por último, tenemos que el Departamento de Seguridad Pública Municipal y elementos de tránsito han reforzado la vigilancia por su propia seguridad, se están patrullando dos unidades, tanto de policía a dos unidades de tránsito en la ciudad. Recordemos que en los últimos años, durante el mes de diciembre, se han registrado una serie de ataques contra elementos policíacos, principalmente contra aquellos que han salido de sus domicilios, se ocurrió un homicidio de ese tipo, un homicidio oficial de policía, otros ataques a elementos del Estado también cuando patrullaban la ciudad, por lo que en estos últimos días la vigilancia se ha realizado prácticamente en operativos tipo convoy de dos unidades por parte de Seguridad Prentilla Municipal para evitar que se presenten algún incidente durante el mes de diciembre, que es el mes considerado como delicado para las diversas autoridades policíacas. Desde aquí, la información policíaca, Paloma, audiencia de Radio Soca de Noticias, más importante generada hasta este momento. Muchísimas gracias por la información. Gracias, Armando. Buenas tardes. Seis de la tarde con once minutos y los accidentes automovilísticos no escaparon de fuera de la mancha urbana. También vamos a otro reporte con nuestro compañero Modesto Méndez, quien también está dando cobertura a los percances automovilísticos registrados incluso fuera de la cabecera municipal. Adelante, Modesto, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra en la noche de... pues ya tarde, noche de este domingo? Fíjense que antes de presentarnos aquí en lo que es la Gran Plaza, tenemos que acudir a la ciudad de Nava, Coahuila, en donde el entrón que cruza entre avenida, libramiento más bien, libramiento de Luciano Carranza, cruce con carretera federal 57, nos reportaban a través de nuestro centro de mensajes en donde un vehículo de la marca Nissan Versa estaba tranquilamente haciendo el alto en donde esta camioneta pick-up de la marca Chevrolet lo envise, un sujeto totalmente alcoholizado lo envise y miren nada más cómo quedó aquí el vehículo. Ahora sí, de que sin deberla, esa persona desafortunadamente pues declara que la pérdida es total de su vehículo y la pick-up pues con daños no tan considerables, el sujeto pues fue consignado por parte de las autoridades de Policía Civil Coahuila, que muy seguramente pues va a dormir hoy en los separos del Ministerio Público puesto al grado de ebriedad que presentaba por esta tarde, ahora sí que le pasaron ahí las cosas y en ningún momento él manifestaba que en ningún momento huyó y todavía de hecho decía no, pues si no hay alto ni nada, se estaba ahí precisamente en el semáforo, no sabía ni cómo se llamaba el nombre, le repetimos aquí a la ciudadanía, extreme precauciones, ahora sí no está de más decirles pues si uno anda bien pues hay que estar alerta de cómo andan los demás. Hasta aquí mi informe, ustedes muy buenas tardes. En este accidente hubo personas lesionadas, te pregunto por las condiciones en cómo quedó este vehículo Versa, que el trancazo de veras, disculpenme la expresión de veras que estuvo muy fuerte. Afortunadamente no hubo lesiones de gravedad, solamente pues ahora sí que el latigazo del cuello y nos mencionaba el conductor de nombre Eric que muy amable nos estuvo dando la información de lo que sucedió. Afortunadamente no traía a mis hijos en la parte de atrás y estuvimos a punto de decirles y no, nada más andaba con un acompañante en donde mi familia me hubiera acompañado pues otro escenario hubiera sido. Afortunadamente no traía a nadie pasajeros en el asiento de atrás porque prácticamente juntó la cajuela con el asiento delantero, es decir, la parte del asiento trasero simplemente en ese vehículo lo destrozó, no quedó nada, lo dejó reducido a un vehículo, vamos a decirlo así, de dos puertas de alguna manera. Así es, en el mundo del vehículo prácticamente lo dejó como un acordeón. Es un hecho que estos vehículos pues tienen la mayoría en la parte de atrás el tanque de gasolina y estaban muy alertas porque inclusive él acababa de cargar gasolina y se dirigía a la ciudad de Nava, porque nos encontrábamos ahí en el entronque y pues afortunadamente ahí improvisaron con un extinguidor y todo para que no hubiera pues un daño más considerable y aquí está el sujeto en donde pues aquí el mando coordinado de la policía pues ya lo detuvo y será consignado muy probablemente. Muy bien, Muestro, agradecemos tu reporte, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya te estaba viendo, Paloma, amigo del auditorio, ahí donde se ve la camioneta no se ve ningún tipo de errape, quiere decir que el conductor de esta camioneta pues simplemente no frenó, lo que detuvo su carrera fue precisamente el vehículo Versa que estaba ahí estacionado, ahí está, se me figura pensar que la camioneta quedó en la misma posición, ni siquiera que fue movida, en esa posición quedó, nada más ahí lo separaron del Versa, el Versa tal vez fue el que sí lo ahora sí que lo empujó con el golpe tan fuerte, pero no hay señal de errape, es decir que no se dio cuenta que el vehículo estaba parado y fue lo que le evitó o fue lo que lo detuvo. Completamente en estado de ebriada, esto sí que es una alarma preocupante, es un arma mortal esa camioneta. Es preocupante porque cuántos choques no hemos visto en los que de pronto suceden pérdidas humanas, en este caso no estamos hablando de esta situación, sin embargo, pudo haber sucedido, como bien lo comentaban a Modesto esta persona, el afectado, pues afortunadamente no iban los hijos o alguna otra persona, digo, pero cuando van los hijos y que les sucede algo, bueno, que hablamos de que son pérdidas de infantes, pues es todavía más lamentable, afortunadamente no es así, sin embargo, sí, alerta, porque en pleno domingo, alcoholizado y pues a qué velocidad tendría que haber ido para precisamente haberse impactado y no haberse dado cuenta de que estaba a punto de impactar un coche. De veras que, de veras muy, muy grave esta situación. Bueno, los que sí van a tener mucha chamba son nuestros amigos de los talleres de endereza y pintura con toda esta estela de... Así es, para ellos es como hacer su agosto. Sí, en pleno diciembre. Hacemos una pausa, son las 6 de la tarde con 17 minutos, quédense con nosotros. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo, piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la red en la línea de la vida 800-911-2000. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país. Acatamos la constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional. Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Estamos de regreso. Son las seis de la tarde con 19 minutos. Seis con 19. Vamos a más información. Fedatarios de Coahuila ya no se han implicado en temas del crimen organizado. A diferencia del pasado, donde varios notarios públicos se vieron implicados, ya sea voluntariamente o coaccionados, en delitos por parte del crimen organizado, en la actualidad se tienen ya varios años de no ocurrir ese tipo de incidentes. Así lo reconoció el presidente del Colegio de Notarios Públicos de Coahuila, Armando Luna Canales, a pregunta expresa sobre dicha situación, que incluso llegó a provocar que varios de los implicados perdieran su fiat notarial. Estableció que, por un lado, el organismo a su cargo mantiene acciones de capacitación permanente, aunque también de manera individual, los notarios deben de impulsar su preparación para protegerse ellos mismos. Luna Canales añadió que, por otro lado, ya son muchos los candados y medidas de seguridad que se tienen para evitar estas situaciones, además de un contacto permanente con la autoridad en caso de cualquier eventualidad. Los procesos de capacitación y sobre todo para evitar que los fedatarios puedan verse inmiscuidos en temas lamentables como ocurrió en años pasados, incluso con temas del crimen organizado, ¿cómo marcha? ¿Se mantiene? Bueno, es permanente y creo que hay una obligación básica de todos los notarios, primero, de capacitarse de manera permanente y segundo, de denunciar cualquier tipo de situación anómala que sucediera en sus oficinas. Pero, por lo pronto, no hemos tenido ya más situaciones parecidas. Hemos tenido también un esquema de colaboración con la dirección de notarías para facilitar la inspección y las vigilancias que hay sobre las notarías y también hay que decir que tenemos un nuevo esquema en el registro público donde los trámites se hacen ahora de manera digital, donde es una, digamos, una ventaja también en la agilidad de los trámites y también mayor certeza para el ciudadano. Entonces, se sigue trabajando en eso y evidentemente es un tema dinámico que no podemos soltar y no podemos quitar el dedo del renglón porque finalmente siempre hay temas que resolver. ¿Cuántos notarios hay en Coahuila? Somos 330 notarios, pero hay varios que están en licencia, algunas que están en acéfalas de personas que fallecieron y no se han renovado. Entonces, estamos en activo en el Estado 270, en todo el Estado. Voz informativa, Armando López Capeticho. En otros temas, desconoce el municipio que las instalaciones de la Casa Frontera Digna sigan cerradas. Si bien el municipio corrió a cargo de la rehabilitación de la antigua primaria Margarita Maza de Juárez para convertirse en las nuevas instalaciones de la Casa del Migrante, su operación compete a la diócesis de Piedras Negras. Así lo estableció el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, tras ser cuestionado de que este nuevo edificio no ha abierto sus puertas, a pesar de que fue entregado oficialmente hace cerca de tres semanas. señaló que el Patronato del Refugio Frontera Digna es el que debe responder por ello, aunque afirmó que tiene conocimiento de que, sin permitir el albergue de personas, sí se están brindando algunos servicios a los migrantes. Lo anterior, luego de que, tras la entrega formal de las instalaciones, el antiguo edificio, ubicado en el cruce de Matamoros y Anahuac, cerrará sus puertas y el nuevo, a pesar de la mudanza, no había reanudado sus servicios. ¿Se refiere usted al de Anahuac o al de cuál? ¿De la colonia Morelos? Bueno, miren, es una cuestión de operación o de operatividad que ellos son los que lo manejan. Hasta donde yo sé, se está dando el servicio que corresponde, hasta donde yo tengo conocimiento. Nosotros mantenemos una vigilancia en el área periférica de ese edificio con policía municipal, con grupo de enlace, las demás corporaciones también en forma intermitente realizan esas revisiones o esos procesos de vigilancia alrededor. Y nos hemos dado cuenta de que se atienden algunas personas. Desconozco yo si existe alguna otra razón para que de manera provisional, como lo señala usted, estén suspendidos los servicios, lo desconozco. No tengo yo conocimiento de eso. Lo que sé es que ha habido atención ahí a migrantes. Voz informativa, Armando López Capeticho. A las seis de la tarde con veintitrés minutos tenemos más información. La Casa Frontera Digna ya está recibiendo migrantes. La cifra irá poco a poco en aumento y bueno, esto lo informa el padre Pepe. El padre José Guadalupe Valdés, que nuevamente está a cargo de la Casa Frontera Digna, indicó que una vez que la presidencia municipal entregó a la diócesis las nuevas instalaciones ubicadas en la colonia Morelos, poco a poco se han estado recibiendo migrantes para que puedan pernoctar. Precisó que recibir a cierta cantidad de migrantes será con base a la vulnerabilidad que presenten, por lo que inicialmente se estará dando prioridad a mujeres que vengan solas con sus niños, luego se dará albergue a parejas o matrimonios con menores y adultos mayores. El padre Pepe declaró que no se puede abrir al 100% las instalaciones tomando en cuenta que aún no está terminada la instalación de la totalidad de los aparatos que se requieren para atender a la población migrante para la cual se tiene capacidad. El encargado de la Casa Frontera digna aseguró que las bajas temperaturas también serán factor para permitir recibir un mayor número de migrantes para que de esa manera no duerman o estén a la intemperie. En este tiempo sobre todo en que los fríos cada vez están mucho más crueles, entonces ya empezamos a recibir algunos migrantes, sobre todo los más vulnerables, como son las mujeres acompañadas de los niños o también algunos matrimonios que por su vulnerabilidad de los niños estamos tratando de que puedan ser recibidos allí en la casa. ¿Esto quiere decir que se van a ir aumentando la cantidad poco a poco, padre? Poco a poco, sí, porque ahorita todavía se está conectando como son, por ejemplo, estufas, gas, todo lo que sea de infraestructura que es un poquito lo más difícil. No es muy facilito volver otra vez a echar una casa y más si se tuvieron que hacer algunas adecuaciones. Voz informativa, Edmundo, Garza Lara. En otros temas, el análisis de la reforma laboral debería también incluir el que se incremente el concepto de prima vacacional, esto lo señala la CTN. El tiempo que dure detenida para su análisis la reforma laboral para incrementar los días de vacaciones se debe utilizar para reflexionar en otros puntos que le serían de mucho beneficio al trabajador, declaró Leocadio Hernández Torres. El líder de la Confederación de Trabajadores de México en la región norte estableció que uno de ellos sería también aumentar la prima vacacional de manera proporcional a los días de descanso. Indicó que ello le permitiría al trabajador no solo gozar de más días de descanso, sino también de más dinero para poder gastar en compañía de su familia y no regresar a laborar gastado de más. Hernández Torres dijo que también está el tema de buscar que las vacaciones se puedan diferir en varios periodos de acuerdo a las necesidades que tenga el empleado. Yo considero que es cuestión de que nada más tanto trabajador y el patrón se pongan de acuerdo. Unir ambas voluntades para hacer un proyecto, un programa y yo creo que al trabajador es bueno que en lugar de que le den tantos días de un solo jalón que se le den en dos partes. Podría decir algo, se lo pueden quebrar cada seis meses. Así no lastima tanto al patrón y también al trabajador tantos días pues también como que no es no se sale un poquito fuera de contexto a mi punto de vista. Sobre todo porque como también lo comentan no se hubo un ajuste a favor de trabajo en el tema de la prima vacacional. Bueno, en ese aspecto me hubiera gustado que en lugar de haber incrementado o bien las vacaciones y en el primer año hablan de seis días haber incrementado a ocho días y el resto haber incrementado la prima vacacional si ya tenemos un 25% que es lo que actualmente se maneja pues en lugar de mil cinco que sea el 100% y yo creo que ese trabajador le permite tener ocho días de vacaciones o lo que vayan a tener con un 100% más de su prima vacacional. Creo que eso le permite al trabajador irse a descansar con unos pesos adicionales en la bolsa. Voz informativa Ángel Robles Estrada. Por otra parte en información habrá campaña gratuita de endoscopías colonoscopías y cirugía de vesícula en Hospital Salvador Chavarría. Entre la segunda y tercera semana de diciembre el Hospital Salvador Chavarría llevará a cabo una campaña gratuita de endoscopía de tubo digestivo alto colonoscopías y cirugía de vesícula con mínima invasión. Dio a conocer el doctor Julio Garibaldi Zapatero. El director a la mencionada unidad de la Secretaría de Salud mencionó que esta campaña será de manera responsable por lo que quienes soliciten les practiquen cualquiera de ese tipo de intervenciones serán sometidos a una valoración preoperatoria. Explicó que quienes estén interesados en que se les practique cualquiera de las mencionadas intervenciones deberán anotarse con la secretaria de la dirección para solicitarles estudios de gabinete así como cita con cirujano y médico internista para determinar si son candidatos o no. Destacó que se tiene capacidad para realizar entre 20 y 30 intervenciones aunque precisó que la cifra dependerá de la cantidad de pacientes que efectivamente sean candidatos a que se les pueda practicar. queremos invitar a la gente que se inscriba les quiero decir que nosotros en el hospital lo hacemos de una forma responsable y a veces la gente acude a solicitar el estudio o la cirugía pero no todos son candidatos entonces lo que vamos a hacer a las personas de las patologías que ahorita les voy a comentar les vamos a pedir que acudan con la secretaria de la dirección van a tomar sus datos les vamos a generar unas solicitudes de estudios cita con cirujano y con médico internista para valoración preparatoria y si son candidatos se pueden hacer una endoscopia de tubo digestivo alto colonoscopia y a las personas que ya sepan que tienen la enfermedad y que por algún motivo no se han podido operar se puede hacer cirugía de la vesícula con mínima invasión o sea no es abierta en la que solamente le hacen cuatro incisiones pequeñas para evitar abrir el abdomen no todas las personas son candidatas a ese tipo de cirugía con imágenes y edición de Manuel Martínez para Super Channel 12 Edmundo Garzalara 6 de la tarde con 30 minutos vamos a una pausa comercial cuando regresemos le vamos a presentar un muy lamentable caso que se registró en Morelos un bebé de apenas unos cuantos meses de apenas un año falleció le vamos a traer los detalles de cuál fue la causa de esta lamentable tragedia ocurrida en los cinco manantiales no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llena si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llena si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera oye carnal siempre he visto que traes chorros de lana no pues es que yo por gasolina no me preocupo ahí en Pemex es gasolina económica te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex uh pues un ratote no hombre la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque pero de volada no pues es que ya te ibas cargando en Pemex hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex ya viene la feria San Andrés Nava dos mil veintidós viernes veinticinco de noviembre ría carcajadas con el comediante José Luis Agar sábado veintiséis de noviembre los reyes del camino domingo veintisiete de noviembre Quiquín y los astros miércoles treinta de noviembre los traileros del norte viernes dos de diciembre Leandro Ríos sábado tres de diciembre Mister Chivo y los rancheritos del Topo Chico domingo cuatro de diciembre la senda norteña reserva tu lugar VIP al ocho seis dos ciento diez treinta veintinueve niños de hasta doce años entran gratis todos los días no te la puedes perder Nava con la fuerza de su gente con la fuerza de su gente Nava Frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor bueno le adelantaba antes de irnos a la pausa comercial que se registró un lamentable hecho en municipio de Morelos sí que tuvo que ver con la muerte de un bebé de apenas un año de edad resulta que en Morelos un niño de esta edad 12 meses murió ahogado en una acequia cuando su madre lo perdió de vista fue hoy domingo cuando este bebé presuntamente murió ahogado tras caer en una acequia en municipio de Morelos Coahuila su madre Rosana N de 24 años señaló que perdió de vista a su niño y al buscarlo lo encontró ya dentro del agua protección civil y bomberos de Morelos llegaron para darle los primeros auxilios y llevarlo a la clínica 64 del IMSS en Morelos en donde el médico de guardia determinó que el pequeño ya no tenía signos vitales lamentable lo que ocurrió allá en Morelos sin duda un accidente sin duda una situación pues imprevista pero que en este párrafo resume lo que ocurrió su madre perdió de vista al niño y fue ahí cuando cayó a esta acequia pereciendo ahogado lamentable la situación las 6 de la tarde con 35 minutos 6 con 35 ustedes de las personas que de pronto utiliza una o varias tarjetas de crédito o préstamos con bancos bueno pues escuche esta información seguramente le va a interesar y es que economistas recomiendan evitar deudas en bancos precisamente se elevará la tasa de interés ante el aumento de la inflación que se pronostica para el próximo año es casi un hecho que los bancos harán sus ajustes y aumentarán la tasa de intereses por préstamos y manejo de tarjetas de crédito así lo declaró el economista local Pedro Bustos Ochoa quien dijo que por ello se recomienda a quienes cuenten actualmente con una deuda ante instituciones bancarias hagan lo posible por liquidarlas mencionó que de igual manera deben evitar caer en promociones engañosas para obtener un financiamiento de un automóvil o crédito hipotecario ya que las instituciones bancarias solo buscan enganchar más clientes cuando manejas una tarjeta de crédito pues también se te va a dar incrementado el costo del crédito entonces también eso es un doble golpe digamos por así decirlo en ese sentido pues finalmente hacer lo menos posible por solicitar un crédito ahorita o utilizar tarjetas de crédito exactamente sí sobre todo la tarjeta de crédito es la que más porque esa sí cambia día a día el tipo de tasa de interés obviamente hay créditos que tienen contratos con tasa de interés fija que es como los de créditos hipotecarios o créditos de algún carro o créditos personales también esos de banco ya traen la tasa fija eso ya no se verán afectados sino más bien los nuevos créditos que tú pudieras realizar en el próximo año el préstamos bancarios préstamos bancarios tarjetas de crédito hipotecario o de carro también voz informativa ángel robles estrada hablando precisamente de incrementos en este caso relacionados con los servicios los hoteleros de aquí de piedra negra ya está analizando hacer un ajuste a sus tarifas sobre todo después del incremento al salario mínimo aprobado anticipando el incremento que muchos comercios y prestadores de servicio habrán de aplicar a partir del próximo año así como consecuencia del aumento al salario mínimo el sector hotelero ya analiza hacer lo propio así lo manifestó Angélica Rodríguez Bruno presidenta de la oficina de convenciones y visitantes quien dijo que por el momento no se ha fijado un porcentaje de incremento en el hospedaje estableció que dicho ajuste les permitirá poder hacer frente a la carga tributaria ya que se tendrá que pagar más ante la secretaría de hacienda pero el ajuste será proporcional al incremento salarial agregó que desconoce si el aumento en los precios por la renta de habitaciones se aplicará a finales de este mes o a principios del 2023 pues yo creo que para poder soportar ese incremento a las nóminas pues todos los empresarios de hoteleros van a tener que así incrementar tanto sus tarifas pues como todos los gastos han aumentado pues es consecuencia de y así mismo el consumidor pues va a entender dicho incremento todavía no se ha hablado de un porcentaje pues no no se ha escuchado todavía así el porcentaje como aumento pero siempre nos hemos mantenido en comunicación como para que vaya siendo un incremento pues bueno estandarizado pues sí estandarizado y también que no sea así de golpe eso se verá en los próximos semanas me imagino ¿no? muy seguramente muy seguramente o si no sería ya entrando el año voz informativa Ángel Robles Estrada en otra información fallas en repube podrían provocar nueva extensión del decreto de regularización aunque es una decisión que compete únicamente al gobierno federal en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede descartar la posibilidad de que se extienda el decreto para la regularización de autos chocolates en el país lo anterior tomando en cuenta que el plazo vence este 31 de diciembre y que derivado de las constantes fallas tanto en la página en internet como en el módulo del registro público vehicular repube se han presentado constantes fallas de acuerdo al recaudador de rentas local Héctor Miguel García Figueroa la semana que terminó se tuvieron contratiempos todos los días y no se pudo operar en dichos trámites que de por sí están limitados retrasando más el proceso recordó que ya hace un par de meses se había dado una extensión al decreto por lo que no se puede dejar de lado que se otorgue otra ampliación ya que aún muchas personas que pagaron sus derechos no han podido regularizar si tengo entendido que esta semana estuvo con fallas el módulo de repube y por ende también no estaba funcionando la página para poder agendar citas eso indica que va a haber un atraso va a haber un rezago para los que ya tenían generadas citas en los últimos días de noviembre y también se va a generar ahí también pues algo de de que como no sale el portal para las citas de diciembre pues bueno van a estar muy solicitadas esperemos que la gente esté pendiente día con día día y noche en el portal de citas de repube para que puedan lograr agendarla regularizar su unidad ya que como todos sabemos este decreto tiene una fecha de vencimiento que es el día último de este mes de diciembre pero tomando en cuenta que ya se dio una prórroga y estas fallas que se han presentado no se descarta la posibilidad de que haya una extensión adicional ojalá que haya no digo siempre va a ser el tema de aquellos que hicieron los pagos tanto del aprovechamiento federal como de láminas que son los requisitos para poder registrar y plaquear mucha gente que hace el pago y no puede sacar citas entonces ellos obviamente van a querer también tener la oportunidad de agendar una cita entonces si va a haber muchos se vio mucho ese tema previo a la primera ampliación y creo que va a seguir siendo esto y ya poder darle la oportunidad que todo que haya hecho un pago pueda lograr una cita creo que es lo más justo y lo más conveniente para ambos gobiernos tanto federal como estatal Voz informativa Armando López Capetillo y mientras el recaudador de renta local como usted ha escuchado no descarta una ampliación de este decreto empieza todo lo contrario el representante de UCD aquí en Coahuila en la región norte dice que es difícil que el gobierno federal decida ampliar nuevamente el decreto para regularizar vehículos ilegales escuchemos lo que dice Raúl Villarreal Cervantes a unas semanas de que finalice la ampliación del decreto de regularización de autos chocolate hasta el momento no se ha confirmado que se vaya a otorgar otra extensión en el plazo Raúl Villarreal representante de la Unión Campesina Democrática estableció lo anterior y comentó que se trata solo de rumores pues el gobierno federal no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto reconoció que antes de que se llegue dicha fecha se habrán de incrementar las regularizaciones ya que muchas personas tendrán dinero por el pago del aguinaldo y algunos lo destinarán para obtener el beneficio agregó que de igual manera ve muy difícil que se puedan registrar unidades que no fueron ensambladas en México Canadá o Estados Unidos definitivamente el término de la vigencia se daría este 31 de diciembre del 22 a las 12 de la noche se escucha de que mucha gente no ha plaqueado y ya muy poca gente queda rezagada pero vamos a ver un repunte o sea un disparo hacia arriba en las gráficas en los histogramas de que la gente con el aguinaldo va a incrementar nuevamente las importaciones cibernéticas con los vehículos que califican el decreto pero nosotros estamos conscientes de que después de terminado este año los trabajos del gobierno del estado van a continuar de la mano con el repub que es el registro donde se certifica la nacionalización la importación cibernética ¿por qué decimos esto? bueno porque hay muchas placas como lo digo no se han expedido no se han entregado y por otra parte está latente la necesidad de registrar vehículos que empiezan con letra que son de origen europeo y de occidente perdón de oriente y esto hace pensar que nos pudieran contestar favorablemente porque si es una cuantía aproximada al 50% que se estimaba es decir otros 2 millones de carros voz informativa ángel robles estrada 6 de la tarde con 44 minutos en el centro mensaje recibimos un comentario que por respeto a los padres de familia de este pequeño de un año de edad de morelos que fue y si ahogado no lo voy a leer yo creo que no se vale que juzguemos el comportamiento de un padre de familia en estos momentos en que está sufriendo un dolor tan fuerte no se vale juzgar aparte que no nos consta lo que nos dice en este mensaje y por lo tanto con todo respeto a la persona que me lo mandó no le voy a dar lectura precisamente por respeto y al dolor de los padres de familia de este pequeño otra persona dice buenas tardes como por ejemplo yo acabo de sacar las placas de mi carro voy a pagar otra vez me acaban de legalizar mi carro por eso pagué las placas pues no se supone que son placas nuevas no tiene por qué replaquear nuevamente vamos a esperar a ver qué dicen en ese sentido las autoridades de finanzas del gobierno del estado pero si usted legalizó su vehículo y le acaban de entregar placas pues yo veo un poco pues negativo que otra vez dentro de menos de un mes tenga que plaquear su vehículo pero pues vamos a ver qué dicen en ese sentido la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado son las 6 de la tarde con 45 minutos es tiempo de hacer nuestra última pausa enseguida regresamos examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle Super Channel 12 el canal de las noticias Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad El mejor servicio de piedras negras lo encuentras en estaciones de servicio Pemex No dudes en cargar con nosotros Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Pemex tu estación de confianza Somos el intermediario entre usted y la autoridad Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada porque su voz es lo más importante para nosotros Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran lamentablemente no pueden hasta ahí hasta la intimidad de sus hogares Soy Salvador González el reportero urbano y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12 el canal de las noticias Dinámica 94.5 Tu música latina Música latina Dinámica 94.5 Dinámica 94.5 Dinámica 94.5 Tu música latina Estamos de regreso solamente 12 minutos más y serán las 7 de la noche vamos a otra información egresa la primera generación de licenciados en estudios sociales en la Universidad del Bienestar Un total de 15 licenciados en estudios sociales conformarán la primera generación que egresa de esa especialidad de la Universidad del Bienestar Benito Juárez durante la ceremonia de graduación que se realizará en enero informó la directora Argelia Gallegos destacó que si bien en Piedras Negras no hay antecedentes de egresados de esta carrera aseguró que quienes concluyen sus estudios en esa área definitivamente tienen ante sí un buen mercado laboral La maestra Gallegos Martínez indicó que quienes terminan la licenciatura en estudios sociales pueden conseguir empleo tanto en el sector gubernamental como en iniciativa privada o bien dentro de una organización no gubernamental La directora de la Universidad Benito Juárez dijo que otra área en la cual los futuros egresados del plantel pueden desempeñarse es como investigadores de alto nivel aunque estableció que para ello tendrían que continuar su preparación Tenemos el egreso de nuestra primera generación 15 jóvenes se van a graduar en el mes de enero y pues bueno con esto podríamos cerrar el primer ciclo de egresados de la universidad ¿Cuál es el futuro en cuanto al tema profesional para ellos considerando que es una especialidad pues poca conocida? Bueno efectivamente en la frontera y principalmente aquí en Piedras Negras si es una licenciatura bueno es la primera en su tipo y yo creo que en ese sentido hay un buen panorama en el ambiente laboral porque pues como siempre lo hemos dicho pues los licenciados en estudios sociales tienen un amplio pues mercado laboral ¿no? Podría ser en el sector gubernamental en el sector privado en las ONGs o en su defecto pues seguir estudiando para que se formen como investigadores de alto nivel Con imágenes y edición de Manuel Martínez para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Hoy en todo el estado de Coahuila el Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo su jornada de elección interna para votar por consejeros estatales consejeros municipales y presidentes de los comités seccionales aquí en Piedras Negras se tuvo una buena respuesta de acuerdo a lo que ha dado a conocer el dirigente local Emanuel Flores Parías Luego de cuatro días de campaña este domingo se llevó a cabo la elección de consejeros estatales municipales del PRI así como de candidatos a presidentes a comités seccionales para lo cual se instalaron un total de 109 casillas en Piedras Negras Emanuel Flores Farías presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional dijo que la primer pista de Piedras Negras Norma Treviño emitió su voto cerca de las 10 de la mañana en la casilla especial ubicada en la sede del Tricolor indicó que para este proceso interno se esperaba una buena respuesta cuando el periodo para participar solo fue de 9 de la mañana a las 2 de la tarde Flores Farías declaró que en esta elección participaron 150 candidatos a consejeros municipales y 14 a consejeros estatales es una tarea que se está haciendo en todo el estado y bueno estamos muy contentos porque al final de cuentas es una fiesta preista donde demostramos el trabajo que se ha estado haciendo con toda nuestra gente y la verdad es que el comité de coordinadores delegados y demás han hecho un excelente trabajo y los mismos candidatos también porque ellos hay que recordar que ellos hicieron su registro ellos se prepararon hicieron una campaña de 4 días y bueno ya el día de hoy se va a reflejar en las urnas el trabajo que ellos hicieron ¿En caso de Piedras Negras ¿cuántas casillas se instalaron? 109 casillas 108 en Piedras Negras tenemos una especial aquí en el PRI donde bueno algunos están llegando aquí a votar también y bueno ya después se van a las casillas correspondientes dependiendo de la zona que se va a ocupar A pesar del clima la gente está acudiendo Sí, hemos tenido muy buena respuesta la verdad es que diciembre se puede decir que es un poquito complicado porque no sabes cómo te van a tocar los días sin embargo hemos tenido buena respuesta de la gente de Piedras Negras apenas son las primeras horas es de 9 a 2 no es una jornada normal como estamos acostumbrados de 8 a 6 de la tarde pero es de 9 a 2 y en esta primera hora primera hora y media lo que podemos ver es que la gente se ha salido a votar Con imágenes y edición de Manuel Martínez para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Y precisamente en una demostración de unidad y fuerza militantes y simpatizantes del PRI en Coahuila salieron este domingo a las urnas para elegir consejeros y comités seccionales sumando más de 400 mil votantes El conteo en todo el país arroja casi los números finales en una jornada sin incidentes y con el 97% de casillas instaladas donde además de la votación también se realizó una jornada de afiliación Al acudir a emitir su voto el primer PRIista del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que hubo una gran participación y no se registraron incidentes Veo un PRI vivo un PRI trabajando con mucha unidad no se tiene un solo incidente y hay mucha participación y mucha apertura democrática mencionó Riquelme Solís desde temprano hubo largas filas en los 38 municipios acudieron a votar en Torreón Miguel Ángel Riquelme Solís acompañado del presidente del partido en el Estado Rodrigo Fuentes Ávila de la presidenta del PRI en Torreón Verónica Martínez y del consejero político estatal Eduardo Olmos Castro en Saltillo hicieron lo propio el PRI el presidente del PRI Jaime Bueno Sertuche el delegado Manolo Jiménez Salinas así como el primer PRIista de la capital José María Frausto Siller además se erigieron un total de 3.443 consejeros políticos municipales y 3.613 comités seccionales en cada casilla hubo actas y listados nominales digitales a fin de hacer el proceso más ágil y amigable con la naturaleza expuso Fuentes Ávila de regreso a la información local le damos a conocer esta buena noticia que nos da el padre Octaviano Elizondo y es que los diversos comités parroquiales de Nuestra Señora de San Juan ya se están reuniendo para definir detalles de lo que será esta campaña este programa que se llama Cenas Navideñas usted quiere participar usted quiere apoyar escuche esta información los diversos grupos parroquiales de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos encabezados por el padre Octaviano Elizondo iniciaron los trabajos de organización relacionados con la entrega de cenas navideñas a familias de escasos recursos el párroco del mencionado templo estableció que para este año se tiene como meta distribuir 1200 cenas en igual número de familias necesitadas no solo dentro del territorio de la parroquia sino también en otros sectores de piedras negras el padre Tavo señaló que tanto en el 2020 como en el 2021 años de pandemia si bien fue más complicado realizar esta acción gracias a la generosidad de la gente de piedras negras se rebasó la meta aunque no se pudo convivir con las familias indicó que las personas que quieran sumarse a las cenas navideñas lo pueden hacer a través de dos maneras adquiriendo un bono de cooperación de 300 pesos para pagar una cena o bien el 24 de diciembre ayudar en la distribución a los lugares que se les indique hemos iniciado ya con el grupo aquí que nos apoya las cenas de navidad este año pues nuestra meta es alcanzar a apoyar a 1200 familias entonces bueno pues ahí estaremos enviándoles la promoción para que como siempre nos sigan apoyando para que esta navidad pues sea diferente para estos hermanos más necesitados el año pasado el año pasado y el antepasado como fue para reconciliando la situación de la pandemia la verdad que como te he comentado en otras ocasiones pues siempre Dios nunca nunca se deja ganar en generosidad y tenemos piedras negras es una comunidad una sociedad muy generosa siempre superamos las metas siempre y a pesar de la pandemia se superaron claro cambió un poquito la dinámica verdad porque no podíamos como en otros años ir a estar conviviendo con la gente y todo esperamos este año nuestra idea es que nuevamente volvamos al formato anterior donde puedan las familias que nos ayudan a repartir las cenas puedan compartirlo en esos lugares con las familias que las reciben para quienes no se han enterado de este programa ¿cómo pueden ayudar? si bueno nos pueden ayudar de diferentes maneras una es apoyando con un bono de cooperación que es de 300 pesos para comprar con eso la cena otro es el día del 24 apuntarse y en familia ayudarnos a ir a distribuir esas cenas con las familias más necesitadas con imágenes y edición de Manuel Martínez para Super Channel 12 Edmundo Garzalara vamos ahora a las cifras COVID que bueno nos indican que al día de hoy se registran tres nuevos casos en Coahuila sin presentarse afortunadamente defunciones estos tres casos se dan dos en Saltillo y uno más en Torreón de tal manera que existen ahora en Coahuila 187 casos activos de COVID-19 la distribución de estos casos se da de la siguiente manera Saltillo con 55 casos perdón Saltillo 57 le sigue Torreón con 55 Monclova con 14 casos y luego en cuarto lugar nuestro municipio Piedras Negras con 13 casos le sigue Allende con 11 Nava con 6 Zaragoza 5 Villa Unión 4 lo mismo que Acuña y Castaños y San Juan de Sabinas tres casos más en Francisco y Madero dos en San Pedro Ramos Arispe uno lo mismo que cuatro Ciénagas Frontera Musquis y Sabinas 6 de la tarde con 58 minutos vamos a ver las condiciones del clima que esperamos por esta semana confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza no espere que baje mucho el termómetro para esta noche y madrugada de lunes porque pues es lo que nos indica el pronóstico que ahí se va a quedar en 16 grados centígrados 60 grados Fahrenheit el día de mañana lunes esperamos nuevamente un día nublado con 25 grados como temperatura máxima 77 grados Fahrenheit la mínima en 16 centígrados martes 27 grados la máxima 17 será la mínima perdón y esperamos un día parcialmente soleado con viento ligero del sureste apenas a 10 kilómetros por hora el miércoles esperamos nuevamente un día nublado con 26 grados como temperatura máxima la mínima en 18 grados centígrados 65 grados Fahrenheit el jueves 26 nuevamente la máxima la mínima en 16 grados centígrados esperamos un jueves parcialmente soleado no tenemos al menos lo que indica el radar y el pronóstico del clima que no tenemos pronóstico de lluvias esto fue el pronóstico del clima confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza en un minuto serán las 7 de la tarde es tiempo de agradecerle su atención y compañía a la segunda emisión de el Zócalo Dominical a nombre de Salvador Hernández de Gaby Vargas y Emanuel Martínez allá en la producción aquí en el piso el ingeniero Edgar Hernández Garibaldi cargado del soporte técnico Paloma Vega del servidor Edmundo Garzalara nos despedimos de usted y le agradecemos que nos haya acompañado nos vamos Paroma nos vamos y le agradecemos el favor de su atención gracias buenas tardes pásenla bien Zócalo Piedras Negras presentó ¡Gracias!